Hola, ¿qué tal? Soy Camilo Duarte y en este video te voy a explicar qué es el Refrainwork. El Refrainwork o Robotic Enterprise Framework es un template que nos brinda UiPad para automatizar nuestros procesos. El Refrainwork nos brinda varias características, la primera de ellas es la estandarización del desarrollo. La estandarización del desarrollo, cuando nosotros estamos creando una solución de software, es muy importante porque los programadores podemos hacer la solución como nosotros queramos. Y esto no es malo, pues está a nuestro libro alberdío y a nuestra creatividad de cómo vamos a solucionar un problema específico. Pero si nosotros ya tenemos un marco de trabajo, de cómo deberíamos trabajar o de cómo deberíamos llevar nuestro desarrollo, sería muy útil ya que cuando entremos a otra compañía o una persona nueva entre a nuestra compañía, pues va a ser más sencillo ese proceso de adaptación y de conocer cómo están construidas las soluciones. El Refrainwork nos brinda esa característica y personalmente me encanta. La segunda opción es brindar un correcto manejo de excepciones. Brindar un correcto manejo de excepciones también puede llegar a ser un problema cuando estamos desarrollando proyectos en RPA, porque cada persona, igual que en programación, en cualquier desarrollo de solución tecnológica, puede solucionar el problema como la persona quiera. Y el Refrainwork ya nos da unas bases y nos dice, oiga, debería ir por este camino y decir cómo estas cosas se hacen o los manejos de excepciones se hacen en estos estados o se hacen por estas líneas y el resto de los procesos o de la ruta feliz o de la ruta normal se hace por estos caminos. Entonces, básicamente nos da unas guías de cómo deberíamos de manejar las excepciones dentro de UiPad. Brindar habilidades de recuperación es otra de las características que tiene el Refrainwork y es que ya por defecto, él trae una forma para que recuperemos las excepciones. ¿Listo? Entonces, no quiere decir que sea la mejor forma para hacer este proceso, ni tampoco quiere decir que sea la única, simplemente es una manera que nos brindan ellos que pues a mi parecer sirve principalmente para procesos relativamente sencillos, aunque puede ser la base para crear procesos más complejos. ¿Listo? Entonces, claramente cuando vayamos a aumentar el nivel de complejidad de los procesos, vamos a tener que modificar este Refrainwork y tenemos que tener la capacidad de comprenderlo para saber cómo modificar. Sistema de logs con el orquestador. Los sistemas de logs con el orquestador son bastante importantes y el Refrainwork ya nos brinda una ayuda de cómo ir conectándose con el orquestador y los logs. Básicamente, tiene unos campos extra, nos da unas opciones extra para conectarnos con el orquestador y nos hace como mucho más fácil la vida de esta conexión entre el orquestador y el desarrollo que nosotros estemos haciendo en UiPad. A mí también me gusta mucho trabajar con el Refrainwork cuando estoy trabajando con colas de trabajo en el orquestador y pues es una gran ayuda. Funcionalidades de reportes con el orquestador. Estas funcionalidades de reportes pues también va ligado en que nosotros nos podemos conectar directamente y extraer la información que necesitemos. O, si en el orquestador ya necesitamos hacer reportes manuales, también los podríamos sacar. Entonces, nos brinda esa facilidad de interacción con el orquestador. Otra de las grandes características del Refrainwork es que es reusable. ¿Qué quiere decir esto? Que lo podemos utilizar transversalmente para otros procesos y como les mencionaba anteriormente, podríamos modificarlo para nosotros ir creando como nuestros tipos de Refrainwork para los tipos de procesos más comunes que tenemos en nuestra compañía. Esto es a nivel teórico lo que significa el Refrainwork o lo que es el Refrainwork. Vamos a ver un poco ya en UiPad cómo podemos crear esta plantilla de Refrainwork y vamos a dar un vistazo general de qué es el Refrainwork. Perfecto. Vamos a abrir UiPad y vamos a ir a la opción que dice Robotic Enterprise Framework. Le damos clic ahí y esto nos va a crear un flujo de Robotic Enterprise Framework. Lo voy a poner aquí por debajo. Creamos. Este es un vistazo general de qué es el Refrainwork. Entonces nosotros tenemos acá un General Business Process donde tenemos un Process Title, un Process Description, tenemos Additional Information y pues básicamente tenemos que poner el nombre del proceso, la descripción e información adicional como quién es el autor, información de contacto, las aplicaciones con las que interactúa y pues si requiere algún tipo de configuración externa o adicional para que este flujo funcione correctamente. Entonces es muy útil porque ya empezamos a estandarizar ese proceso. Entonces básicamente tenemos un Start, tenemos un Initialization donde dice pues que lee unos archivos de configuración e inicializa las aplicaciones que van a ser usadas en el proceso. Tenemos un GetTransactionData, un ProcessTransaction y un EndProcess. Básicamente son cuatro estados generales los cuales son Initialization, GetTransactionData, ProcessTransaction y EndProcess. Entonces veamos un poco de qué se compone y para qué funciona esto. Entonces aquí nosotros tenemos unos flujos y vamos a estar viendo hacia grandes rasgos cada flujo. Empecemos el Initialization. Entonces en el Initialization nosotros podemos encontrar que se asigna pues una variable de SystemException como Nothing y tenemos pues la lectura de un archivo que se llama Config. Este archivo Config es un archivo de Excel que nos va a permitir transferir variables desde ese archivo de Excel hacia nuestro proceso en UiPad. Veamos un poco la estructura de carpetas que nos crea del Refrainwork. Listo. Si yo vengo a mi carpeta del Refrainwork aquí yo puedo encontrar diferentes estructuras. Entonces tenemos el Entities, el Local, el Screenshot, el Settings, Data, Documentation, Exception, Screenshots, Framework y Test. Básicamente los que vamos a estar utilizando pues van a ser estos. Desde Data hasta Test. Pero bueno, ya les voy a explicar en qué consiste. Screenshots va a ser donde se va a almacenar los Screenshots que tomemos de UiPad a las aplicaciones. Entonces cuando nosotros capturamos un elemento eso toma como un pantallazo y ahí queda la imagen. Entonces básicamente todas esas imágenes pequeñitas van a quedar en esta carpeta de puntos Screenshots. En Data. Nosotros en Data vamos a encontrar lo que es Input, Output y Temp y el archivo Config que les estaba mencionando. Entonces el archivo Config va a ser pues un archivo Excel donde voy a estar transfiriendo información, como les dije, desde ese archivo hacia mi proceso en UiPad. Es muy útil y muy importante conocer pues cómo va a funcionar este archivo Config. El Input, aquí deberíamos de poner toda la información que va a ser un Input para nuestro proceso. Todos los archivos de Excel, todos los archivos TXT, todas las plantillas. El Output va a ser donde va a generar nuestros resultados. Y Temp son los archivos temporales que vamos a trabajar. Entonces si vamos a tener archivos temporales o vamos a trabajar un archivo por X momento simplemente lo llevamos a esta carpeta, lo tenemos ahí, lo procesamos y pues luego se eliminará o se podrá eliminar manualmente dentro del proceso. Tenemos Documentation. Esta es una carpeta relativamente nueva que agregó UiPad en el cual tiene una documentación sobre el Reframework. Entonces si ustedes quieren aprender directamente de la documentación de UiPad pueden utilizar este manual que viene. Puede llegar a ser un poquito enredado, pero pues yo la verdad no lo he ojeado completamente, no lo he leído a detalle, pero se ve bastante completo. Tenemos además el Exception Screenshots, entonces UiPad nos brinda dentro de este Reframework la capacidad de tomar pantallazos a los errores que se nos presenten. Entonces si nosotros llegamos a tener algún tipo de error en el proceso o en el procesamiento de la información, pues vamos a tener guardado acá los Screenshots. En Framework vamos a tener los archivos principales que nos deja UiPad para procesar. Entonces estos son los archivos que vamos a estar viendo aquí dentro de este recorrido. Y en Test es un espacio que se tienen para las pruebas. ¿Listo? Entonces veamos acá el Initialization, estamos leyendo un archivo config, hay un Initial Applications, ¿cierto? que es básicamente el archivo que nosotros encontramos aquí. Initial All Applications, que básicamente consiste en abrir todas las aplicaciones. Todo esto se encuentra dentro de un try, claro. Si llega a fallar, marca que fue un error de sistema. Y pues no hay nada en el Finally. Entonces básicamente ese es el Initialization, como dice, leer los archivos de configuración inicial y abrir las aplicaciones que necesitamos. Aquí tenemos dos caminos. Entonces el Refrainwork nos genera dos tipos de caminos, los cuales se llaman transiciones. Estas transiciones pueden ser evaluadas, ya que aquí tenemos algo que se llama la condición y el nombre de la transición. Entonces la condición es, ¿qué booleano debe suceder para que vaya por ese camino? ¿Listo? Entonces aquí me dice, por ejemplo, esta condición. Voy a abrir aquí esto. Si SystemException is nothing, váyase por este camino. ¿Listo? Entonces él está operando aquí. Si llegó a haber un fallo, muy probablemente el SystemException va a estar lleno, va a tener información, y pues se va a ir por este camino, porque el SystemException no es vacío. ¿Listo? Si es successful, ¿qué tiene que pasar para que sea successful? Es que el SystemException is nothing. O sea, no debe contener nada la variable de SystemException, de que no ocurrió ningún problema. Si está siendo muy loco todo esto que te estoy hablando, y en qué términos estamos conversando, no se te olvide que tengo un curso de RPA con UiPad, en el cual explico a fondo el Refrainwork, y vamos viendo poco a poco qué hace referencia a cada variable, qué hace referencia a cada flujo. ¿Listo? Este simplemente es un vistazo general. Tenemos el GetTransactionData. Si todo sucede bien, pues nos vamos al GetTransactionData, donde nosotros vamos a capturar la información que vamos a procesar. ¿Listo? Entonces aquí tenemos unas señales de stop, tenemos aquí ya directamente para capturar el dato que queremos procesar, y básicamente está dentro de un trycash, y pues si llega a ocurrir algo malo, pues aquí ya manejamos esa excepción. Lo mismo, tenemos dos transiciones en este GetTransactionData, o se puede ir por un NoData, que en la condición pues dice que el TransactionItem is nothing, o sea, ya no hay más ítems para procesar, y un NewTransaction, que pues TransactionItem is not nothing, y pues se va a ir por el ProcessTransaction. ¿Listo? Entonces esto está muy pensado para flujos que son cíclicos, ¿vale? O flujos que se llaman transaccionales. ¿Qué quiere decir flujos cíclicos o flujos transaccionales? Que se repiten, que van en bucle y que tengo que procesar, por ejemplo, mil datos, o dos mil datos, y pues esos mil datos y dos mil datos se procesan todos de la misma manera. Me entra a tal pantalla, hace tal proceso, finaliza el proceso, ta, 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 ta. Obviamente pues debe haber como ciertas características especiales o no, pero simplemente es algo cíclico. Voy a procesar mil datos, y los mil datos se van a procesar iguales o muy similarmente. Tenemos el ProcessTransaction, ya aquí en este ProcessTransaction, nosotros vamos a empezar a procesar realmente lo que necesitamos, tenemos ya todos los pasos de lo que vamos a hacer, y se compone igual de un Try, donde tenemos un BusinessException, en Nothing, y tenemos un Process. Ya aquí en el Process pues empezamos a desplegar todas las soluciones que necesitamos, y los caminos pueden ser dos. Tenemos un BusinessRuleException, o un Exception, dentro de nuestro Try. Entonces vamos al Main, y acá tenemos tres caminos entonces. Vamos a ampliar un poquito esto, como para ver qué caminos tenemos. Y bueno, tenemos un Success. El Success, la condición es que, la condición es si SystemException is nothing, en BusinessException is nothing. ¿Qué quiere decir esto? Que no hubo ni errores de sistema, ni errores de negocio. Si se cumplen estas dos condiciones, pues básicamente fue una transacción exitosa. BusinessException. Se va a ir por el camino BusinessException, si la variable BusinessException is not nothing, o sea, no está vacía. SystemException. Se va a ir por el camino a SystemException, si la variable SystemException is not nothing, o sea, no es vacía, igualmente. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un éxito en mi procesamiento, básicamente paso al siguiente ítem, y paso a procesar. Sigo procesando, sigo procesando, sigo procesando. Si yo tengo un error, porque fue un error de sistema, si quieren saber la diferencia entre un error de sistema, y un error de negocio, les recomiendo mucho el curso de iPad, que es aquí. Si es un error de negocio, básicamente no debería de repetirlo. Entonces, va a tomar el siguiente ítem, y va a procesarlo. Si es un error de sistema, en teoría, debería de repetirlo, aunque eso depende de otras variables que tiene el reframedwork. Pero básicamente, si es un error de sistema, debería de volver al Initialization, y, pues, volver a abrir todas las aplicaciones, y dejarme el ambiente listo para procesar el mismo caso que, pues, tenía por ahí pendiente. Entonces, básicamente, esta es la estructura general de lo que es el reframedwork. Esta es la idea general de lo que es el reframedwork. Claramente, es mucho más complejo. Toca entrar a revisar punto por punto para ver cómo se manipula, qué se puede hacer con él, qué procesos son aptos para trabajar con el reframedwork, qué otros procesos no son aptos para trabajar con el reframedwork, cómo modificarlo para trabajarlo con el orquestador, sin el orquestador. Tiene muchas cositas el reframedwork y todas estas cosas las puedes aprender en mi curso de RPA de cero experto con UiPad. Hasta aquí llega este video. Espero que hayas aprendido un poco de qué es el reframedwork. Ya sabes, si quieres profundizar, puedes estudiar por tu cuenta o puedes estudiar conmigo. La gracia es que aprendas este maravilloso framework que nos ofrece UiPad para desarrollar soluciones de RPA. Nos vemos en los próximos videos. ¡Suscríbete al canal!